Gustavo González desmiente que María Lapiedra se esté sometiendo a un tratamiento de reproducción asistida. Kiko Hernández soltó la bomba desde el púlpito en Sálvame. Muy crítico con su compañero, el colaborador comenzó a recordar lo que Gustavo González ha hecho durante el último mes, del que sin duda, ha sido el mayor protagonista. Repasó todos los desencuentros que ha tenido con sus compañeros y todas las críticas que su espareja, María Lapiedra, había hecho sobre él y su familia. Varios testigos que se han puesto en contacto con el colaborador han asegurado que han podido ver a Gustavo González y María Lapiedra paseando juntitos por Sevilla, concretamente en el barrio de Triana. Pero no solo eso, más tarde llegaba la noticia de que se les había visto entrar a una clínica de reproducción asistida. Ahora ambos han podido aclarar el asunto y niegan que estén buscando un bebé. Ella tenía un problema de unos quistes en sus ovarios y lo ha tenido que resolver, si en esa clínica también se dedican a hacer reproducción asistida, ¿qué le vamos a hacer? Yo me remito a lo que ha dicho María y al parte que ha facilitado, aseguraba Gustavo González. Un acto del que la mayoría de sus compañeros califican de manipulación. Por su parte, María Lapiedra afirma que simplemente me vino a ver a la intervención, pero es que eso pasa mucho. Yo no he dicho que es mi enemigo y que no lo voy a ver nunca más. Él estaba preocupado por mi intervención y al día siguiente vino a verme. Aunque ambos niegan la reconciliación, los reencuentros podrían provocar un acercamiento entre la expareja, pero habrá que esperar para ver si verdaderamente hay alguna posibilidad.